Y vamos a conversar con una amiga, yo la conozco tantos años, ella es directora ejecutiva provincial Prodemo, región de los lagos, Patricia Espinosa, bienvenida nuevamente, mira la vuelta de la vida donde nos vinimos a conchar. Así es, un tremendo gusto de estar aquí en este canal, un canal que está nuevo, ¿verdad? Porque hace mucho que se abrió. El canal es nuevo, nosotros no tanto, pero súper orgullosa de que esté justamente este canal impartido aquí en esta comuna maravillosa como es la comuna de Yanquibu, que además me atrapó después que fui concejal, dije yo regreso a vivir acá. ¿Y tú eres vecina en Yanquibu? Yo vivo acá en Yanquibu, vivo acá en Yanquibu y yo cumplo mis promesas, yo dije un periodo concejal, me retiro, pero me vengo a vivir en Yanquibu, me vine a vivir en Yanquibu. Hace cinco años que estoy acá, mi familia completa se vino conmigo, después me siguió mi madre y así estamos todos ahora. Así que feliz, feliz porque además nos trajo muchos recuerdos en la instancia de nuestra infancia en Yanquibu, mi padre participaba mucho acá como comunidad y lindos recuerdos también de los vecinos que hoy día están muy viejitos, pero que nos recuerdan a nosotros con mucho cariño también. Así que una muy bonita experiencia y como te digo, feliz de acá que el municipio haya podido tener esta posibilidad de contar con este medio y yo lo encuentro maravilloso. Cierto, es una cosa histórica, fíjate en la provincia de Yanquibu son pocas las comunas, aquí en la provincia son nueve comunas aproximadamente que se pueden dar este justo, comillas, de decir tenemos un canal de televisión. Increíble que la comunidad eso lo recompensa porque ellos prefieren sus medios de comunicación, así como yo lo veo que escuchan mucho las radios de acá, de Yanquibu también de la comunidad, también hoy día la oportunidad que se le está dando a través de canales es maravillosa. La identidad local, eso es lo que marca nuestra identidad y una forma de centralizarnos un poco, saliendo de esta vorágine de las redes sociales que todo es Santiago, que pasa esto y como que de repente nos olvidamos que estamos en Yanquibu. Sobre todo cuando pasa una tragedia en el norte, esa tragedia nosotros la tenemos que estar viendo entre una semana completa y descuidamos mucha gente los temas nuestros locales que también son tragedias algunos y que son lamentables, pero que cuando tenemos un solo medio que es nacional se complica mucho también para ser más objetivos a través de las regiones. Y piensa tú, Pati, que llueve en Santiago tres días y hay cadena nacional, acá llueve una semana y hay niños que caminan 10 kilómetros todos los días para ir al colegio y nunca hay noticias. Así es. Entonces, ¿de qué nos hablan a nosotros? En Santiago no es Chile. Es convivisorio. Bien, vamos a conversar con esta profesional. ¿Cuál es la misión que tiene Fundación Provera? Bueno, te cuento, nosotros como Fundación tenemos el compromiso y el deber de trabajar por los derechos de la mujer. O sea, nosotros lo que hoy día promocionamos mucho es que la mujer hoy día esté activamente participando a través de la sociedad para que conozcan en realidad sus derechos y prevengamos muchos abusos también que existen dentro todavía de nuestro país en el ámbito de género de la mujer. Así que esa es nuestra primera misión, trabajar con mujeres desde 15 años y sin límite de edad. Antes había un límite, hoy día se terminaron esas barreras de límites de edad. Por lo tanto, trabajamos con jóvenes, con mujeres adultas, con mujeres adultas mayores y sobre todo con mujeres también con discapacidades, mujeres de comunidades indígenas y también mujeres hoy día emigrantes que requieren tanto... Bueno, son las nuevas chilenas que están llegando. Y que obviamente uno tiene que hacer patria de esta manera, de abrirle las puertas, como dice la canción, a los forasteros y acogerlo en realidad como corresponde. Porque también hemos sentido que han habido abusos. Y cuando llega un inmigrante hacemos lo mismo que muchas veces lo hicieron a nosotros. Yo me quiero detener ahí un poquito. Cuesta tener la cultura para recibir inmigrantes cuando nosotros no... Nadie nos educó para eso. Y como me dijo alguien un día en otro lugar, de repente me dijo, yo me veo lleno de gente distinta a mí que habla en otro idioma. Y yo me siento raro. Caballero me dijo, me siento como yo que estoy extranjero. Y cómo los trato si yo no sé. Me produce como no sé. O sea, mira, yo creo que ahí pasa por un tema también de la cultura que nosotros hemos vivido. Y yo te puedo decir en lo muy personal, yo creo que en nuestro país no estaba preparado para recibir tantos inmigrantes. Es que fue todo de golpe. Porque claro, pero además, ¿sabes por qué? Porque nuestra cultura nos ha enseñado también a ser egoístas. Porque nosotros nos fijamos por los rasgos físicos, los rasgos del color de piel, ¿ya? Pero siempre ha habido una diversidad de esos mismos rasgos y de las culturas en nuestro país. Nuestro país fue formado por españoles, por indígenas, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos un montón de razas antes que vengan estos indígenas ahora en forma más masiva. Entonces, yo creo que ahí nosotros tenemos que ser mucho más abiertos de mente. Estamos en el siglo ya... 21, 21, 22, vamos para el 2. Entonces, por lo tanto, ya no hay país que no exista esta inmigración. O sea, y qué bueno que la gente vea como nuestro país un país con prosperidad. Así lo veo yo. O sea, uno que de repente ha tenido la dicha de salir afuera, a latinoamericanos, a algunos países que sufren mucho. Uno escucha valorar tanto a su país que nosotros obviamente pasamos malos momentos difíciles, pero que aquí la tierra nos da para el día a día, ya que tenemos el mar, que tenemos buenas tierras. Gracias a Dios, no nos falta el saco papa, no nos falta el pez, no nos faltan esas cosas. El quesito, la lechuga, hoy día mismo ustedes tenían aquí a su lado a todas las mujeres feriantes del sector rural, del progresal, donde ellas... Hoy día ya no se ve la mujer pobre campesina, hoy día se ven las mujeres emprendedoras campesinas que además que utilizan sus siembras para el uso y consumo de ellas, pero también están dando una oportunidad a que la comunidad se alimente sanamente con las verduras y los productos que ellos traen. Eso uno lo ve que hemos ido progresando, progresando, progresando. Hay países que ni siquiera tienen frutas, todo lo tienen que exportar. Entonces la papa la tienen que traer de otros lados. Entonces nosotros tenemos esa materia, obviamente eso hay que valorarlo y por eso te digo que es tan importante de ser acogedores con estas personas. Porque nosotros estamos todavía con hijos jóvenes, ¿verdad? Que no sabemos si en algún momento van a emigrar a otros países por situaciones de la vida. Y no nos gustaría que nos trataran mal. Justamente. No nos gustaría. Yo creo que el tema de justicia tiene que ser súper justo para todos. Pati, ¿cómo ves tú como directora provincial a las mujeres de la comuna de Yanquivo? ¿Cómo veo a la mujer hoy día en la comuna de Yanquivo? Yo veo a una mujer súper empoderada. Recordemos que yo hace ocho años atrás fui concejal de acá. ¿Usted fue concejal? Yo fui concejal de acá por un periodo y veía una mujer mucho más asistencialista, una mujer muy pasiva en referencia a saber qué es lo que ella hacía en situaciones frecuentes que le pasaban a las mujeres. Hoy día veo una mujer más informada, más participativa en su comunidad en general y una mujer en sí, una mujer empoderada. Una mujer con ganas de hacer cosas, pero también sobre todo una mujer con ganas de estudiar y aprender muchos otros temas. No tan solo en el ámbito productivo, sino que me refiero yo en temas importantes. Yo he visto mujeres que van a los consejos municipales para enterarse cuál es la función de un consejo municipal. Yo veía cómo levantaban su mano y consultaban. Hoy día están mucho más atrevidas en el buen sentido de la palabra. Saben que además que las autoridades no pueden crecer solo si no es con su comunidad. Y que a medida que su comunidad y que las mujeres obviamente estén bien y apoderadas van a poder tener una mejor gestión. Eso lo veo yo. Ojalá sí esto se extienda para también a que se atrevan a tomar cargos también de alta dirección pública. Que tengamos algunas concejalas, que tengamos algún día. A lo mejor no es por demerecer al alcalde, porque al contrario, me llevo espectacularmente bien con el alcalde porque soy un alcalde apoyador. Pero que ojalá, a lo mejor no acá, pero en nuestra comuna, o también acá, alguna vez, una alcaldesa, mujer, ¿por qué no? Porque hoy día la mujer está más empoderada, se está atreviendo más. Y también yo creo que la comunidad está reconociendo la función de la mujer. Fíjate que yo te escucho atentamente cómo la mujer está empoderada. Pero me causa una profunda pena para ti, y te lo digo sinceramente, te conozco muchos años a ti y a tu familia, cuando veo que todavía la violencia que se desata con la mujer es brutal. Es brutal. Es como que hay un sector de nuestra sociedad que culturalmente, ya la sensación culturalmente, no aprende o cree que la mujer es para golpearla, es para maltratarla, incluso privarla de la vida. Continúan los atentados a las mujeres, el maltrato a la mujer psicológico, físico. Pero, usted, me consta lo que tú y luego todos estos organismos trabajan, pero como hombre me causa mucha impotencia cuando veo que se hacen grandes esfuerzos comunicacionales, de trabajo, todo. Y cuando vemos de nuevo en el diario, mujer fue agredida, mujer perdió la vida, intento de femicidio. Yo no es muy, pero ¿qué está pasando? ¿En qué fallamos? Bueno, ahí el grado todavía de falta de educación es tremenda. Y sobre todo lo que tú dices, esto es por historia, por historia se fue inculcando. Porque parece que en algún sector de la sociedad, discúlpame, culturalmente es de macho maltratar a una mujer. Justamente. Es de hombre pegarle a una mujer. Es que te criaron con esa imagen. Claro, es que cuando yo tomo, todos toman conmigo. Y cuando llego a la casa, si no hace lo que yo le digo, esto es una cultura. Y esta cultura es la que nosotros entre todos tenemos que irradicar. Por brutalidad. Y hacer un cambio cultural. Claro, y hacer un cambio cultural. Porque el hombre siempre, desde su ancestro, siempre se le decía que el hombre tenía poder. Bueno, nuestros abuelos, nuestros padres, etc. Aquí viene un ciclo de... Bueno, yo creo que cuando la señora Cafarena, que fue una de las primeras mujeres activistas en este país, dijo la mujer es un ser pensante, es una mujer que tiene alma, porque se decía que antes la mujer no tenía alma, y tiene derecho a voto y tantas cosas. O sea, por favor, estamos en el siglo XXI. Estamos con las redes sociales, estamos de la modernidad misma. Porque dirías, tú a tu nieto o a tu hijo de chico le pasas un celular y los cabros se peinan, se peinan. Y todavía estamos hablando de la época de la prehistoria. Así es. De las cabernas, cuando el hombre agarraba a la mujer del perro y la metía a la caberna. O sea, estamos iguales. Claro. ¿Y qué hemos avanzado? Se avanza de a poco y muy lentamente, porque también las políticas de nuestros gobiernos existentes no han sido tan inérgicos como uno quisiera ser. Pero aquí yo creo que falta mucha energía. Yo eso creo que ahí está. Y falta mucho compromiso educacional. Ahí está. Sí. Bueno, la revolución sexista es buena, me gusta. Así es. Cuando se dignifica a la mujer, no cuando se entra a matizarlo para otro lado. Yo creo que nadie se victimice aquí. Yo creo que todos, tanto el hombre como la mujer. La violencia no es buena para nada ni para nadie. Mira, hay un sector de las feministas que no me gusta su postura, que dice que el hombre no sirve para nada, que el hombre hay que cortarle el órgano reproductivo y que el hombre ojalá quede para barrer calle y para... Eso yo no lo comparto. Claro. Yo creo que hoy día es tan valórico una mujer como un hombre. Ambos. Tenemos los mismos derechos, tenemos las mismas igualdades. Ojalá que algún día a la mujer se le valore. También en lo económico, porque hay una tremenda injusticia también cultural, porque es otra forma de violencia. Mira, el otro día yo escuchaba en un programa de televisión donde estaban premiando a un profesor. Un profesor de unos colegios súper vulnerables. Ya. Pero ese profesor a los niños, que él tenía niñitos de segundo y tercero básico, les enseñaba cuál era el rol de cada, entre hombre y mujer. Y le decía, tú, que eres mujer, quiero que juegues con tus compañeros que juegan fútbol. Y ustedes, que sus compañeras hacen lo otro, intercambiarlos, porque la mujer... O sea, era tan enfermizo lo que los padres le demostraban que, obviamente, cuando había un regalo, el regalo rosadito era para la niñita y la pelotita, como siempre, o la otita era para el niñito. La típica. Desde niño empezamos a hacer la diferencia, tanto del tema sexual, tanto el tema de cómo pensar como hombre. Tú eres un niño, no debes llorar. Hay niñitos que se caen y los hombres no lloran. Los hombres no lloran. Claro. Y tú sí, pues tú te voy a regalar estas joyitas porque tú vas a tener que aprender a cocinar. Entonces, todas estas pequeñas enseñanzas tenemos que irlas cambiando, porque al final y al cabo lo que hacemos nosotros, lo que dices tú, es un tremendo esfuerzo como servicio. Nosotros, el CERNAM, todas las entidades que tienen que trabajar en el entorno de educar a la gente en cómo llevar una comunidad con una visión de género mucho más equitativa entre el hombre y la mujer, cuesta mucho más. En cambio, si lo trabajamos desde niño, desde cuando nace ese pequeñito hasta cuando ya es un hombre, obviamente que nuestra sociedad va a tener que ir cambiando. Va a cambiar. Ya, este es un trabajo para todos. Aquí no se puede pretender que CERNAM haga toda la pega, ni un Ministerio de la Mujer haga toda la pega. No. Aquí es la responsabilidad nuestra, primero, como familia, como madre, como padre. Parte de local. Y, en segundo plano, la parte educacional del colegio, etcétera, porque muchas familias también culpabilizamos a todos los malos de nuestros hijos en los colegios. Claro, pero la participación es compartida. Claro, los educadores principales somos nosotros, el padre y la madre, o la madre sola, o el padre solo, porque hoy día tenemos modelos distintos, modelos de familia. La otra vez, Pati, no sé en qué parte de Chile, llegó el profesor con el alumno a pegarle a la profesora, a la profesora de inglés o matemática, pero a la pobre mujer le pegaron hasta en el suelo, porque le ponía malas notas al niño. Claro, yo siento igual que se han perdido mucho los valores. Tenemos que tener la capacidad de recuperar nuestros valores, ser buenos compañeros en todas las áreas, tanto laborales como el colegio, etcétera. Ser buenos vecinos. Mira, yo muchas veces la gente me manifiesta en las vecinas que hay inseguridad, ¿ya? Y yo empiezo a conversar, y usted conversa con su vecino, hacen algún tipo de reuniones para poder asegurarse, cuidarse entre sí. No, es que yo no hablo con mi vecino. ¿Y de cuándo no hablo? Ah, de muchos años, porque una vez se le cayó una pelota al lado de mi sitio y me quedó un vidrio, y de ese día nunca más le hablé a mi vecino. Pero ahí está, desde cuando dejamos de ser vecino, desde cuando dejamos saludar a mi vecino, independientemente por lo que haya pasado, se empezaron a crear estas inseguridades. Porque obviamente si yo no recibo un digno trato de mi vecina, ¿qué interés voy a tener yo por proteger su hogar, por protegerla a ella? Me da lo mismo. En cambio, años atrás, estamos hablando de 20, 30 años, los vecinos eran un familiar más. Era un amigo, un familiar, me recuerdo que las navidades o las fechas muy significativas se compartían entre vecinos. Entonces, todas esas cosas tenemos que ir recobrando, y nosotros a través de nuestros diversos talleres que realizamos como PRODEMO, tratamos mucho estos temas. Temas íntimos de la mujer, temas de la participación ciudadana, de la participación política y social, que tienen que tener las mujeres un mayor protagonismo. No es lo mismo un concejal que una concejala, porque la mujer no es por desmerecer al varón, al contrario, el varón tiene muchas virtudes. Pero la mujer también tiene un ámbito, una virtud que es más sabia en el sentido de que siempre en su mente y en su corazón está el tema familiar, está el tema más comunitario. Entonces, ahí es bueno poder retomar eso y hacer un trabajo en conjunto. Para mí, yo siempre he dicho, al lado de un buen hombre o de un excelente hombre existe una excelente mujer, y tiene que ser así. Siento también que el municipio acá le ha dado mucha participación a las mujeres. Ya me refiero en las organizaciones sociales, hoy día vemos muchas más mujeres empoderadas como dirigentes y menos varones. Eso en cierto modo también es bueno, eso no quiere decir que no van a dejar de no participar los hombres, al contrario. Pero también el sentido que la municipalidad ha hecho un excelente trabajo en eso. Nosotros como PROBEMO estamos muy, muy, muy insertos en la comuna. Hemos traído varios talleres, tanto en el desarrollo de la autonomía y de los derechos de la mujer, pero también en la autonomía económica. La gente le gusta esto, las mujeres participan. Buscan, buscan la participación, pero aquí particularmente, fíjate que he notado un cambio significativo en lo que es la conciencia de lo que está recibiendo. Que ya, como te digo yo, de esa mujer asistencialista que yo conocí hace ocho años atrás, hoy día veo un cambio en esa mujer. Porque sabe que ese emprendimiento que ellas tienen, tienen que cuidarlo ya, porque es el sustento de su hogar para muchas. Y para otras también son posibilidades que le abren mucho más allá de llegar a un nivel mucho más amplio. Y eso es lo que queremos nosotros, tener mujeres tanto empoderadas, pero también en el área de la comercialización, de la productividad, ya, que les pueda traer un bienestar a ellas, principalmente a ellas. Y de ahí, obviamente, conyugado a las familias, porque eso es lo más importante. Si tú hoy día tienes una buena entrada, una entrada segura, si mi producto es de calidad, yo sé que en el tiempo... Eso le devuelve la autoestima. Claro, y en el tiempo voy a tener mi negocio que me va a dar, me va a permitir a poder desarrollarme como familia y como mujer de mejor manera. Y no ser una carga permanentemente para el municipio. Qué fantástico. Estamos conversando con Patricia Espinosa, directora ejecutiva provincial Prudemo, Región de los Lagos. ¿Nos queda tiempo, señor director? ¿Dos minutos? ¿Tres minutos? Ya, estamos juntos en el tiempo, Pati. Mira, esto yo te lo quería preguntar. ¿Cómo ha sido la participación o el interés de la mujer en la Comuna de Yanquígo respecto de la Fundación Prudemo? Como para ir globalizando, cómo lo toman ellos, cómo participan. Bueno, nosotros, mira, en realidad te digo, yo estoy contenta porque siempre ha existido una tremenda demanda por participar en nuestros programas. Y cada vez que nosotros inauguramos un programa, hay una excelente asistencia. Sobre el 80% terminamos en nuestras certificaciones. Y eso significa que hay un interés, que el desarrollo del mismo taller es bueno porque nuestras sesiones no son cortas. Nuestras sesiones son sobre 12 sesiones, de 3 horas cada día. Y cuando son de emprendimiento son muchas horas, sobre 100 horas. Y me gusta que usted se mueva esto también, porque hay que tener una directora productiva, que le guste el puerto, que le guste la participación social, que sea capaz de interactuar. Porque no solo decir, yo soy la directora de mi misma. No, yo soy un hincha del tema de mujer y familia, así que a mí me encanta. Tú sabes que yo trabajé 18 años en la MUNI, en el tema familia también. Usted tiene una historia de servicio público. Sí, me encanta, vibro con esto, pero sobre todo más vibro y más feliz me siento cuando las veo a ellas terminar un proceso y decir, en realidad, este es su logro. O sea, cada una de esas personas que creen en estas instituciones y pueden terminar sus etapas, yo siento que ese granito de arena ellas lo van a hacer propias. Y uno los ve, o sea, al principio se crean con muchos mitos y muchos miedos y después ya la tercera sesión creen más y creen más. ¿Usted se acuerda que en el pasado yo la acompañé una vez cuando fueron las mujeres de Mapuche, que tenían que hacer unas cosas y usted anda buscando las ollas y que faltaba el aceite, pero ¿y por qué no le dijeron a esta niña y corría, vayas a correr? Y al final montó su fe y todo perfecto y todo. Bueno, nosotros tenemos una feria todos los años, que es una feria regional grande, que la hacemos en Portobara. Exactamente. ¿Cómo se llama esa feria? La Feria Regional de Mujeres Emprendedoras. ¿Cuándo toma este año? Este año tenemos entendido que estamos negociando para que se traslada aquí en Yanquíhuac, porque tienen hoy día una hermosa costanera que consideramos que sería fabuloso por una enorme feria, donde podamos también traer artistas locales y que puedan venir todas nuestras mujeres expositoras que han pasado por los procesos de Portobara. Así que preparándonos con eso, don el alcalde, y hacer más de lo que podamos hacer en todo lo que se refiere al beneficio de las mujeres. Quiero saludarlos, yo sé que estuvieron de aniversario, yo justo me tocó que no estaba acá. Premiaron algunas personas destacadas, pero sobre todo quiero mandar un mensaje, quiero salirme del protocolo a don Miguel Gallardo, que fue nombrado como vecino ilustre de la comuna y yo le quiero mandar un besito, un abrazo, porque para mí ha significado mucho esa persona. Un gran amigo de mi padre, pero sobre todo un amigo familiar, un hombre que es un hombre que yo puedo decir que es un hombre íntegro, que solo, después de quedar duro, educó a todos sus hijos, trigo a todos sus hijos y actualmente tiene sobre 80 años, pero es un hombre que es muy digno, muy digno de destacar y yo se lo agradezco a la municipalidad que lo han hecho. Yo cuando estaba afuera y me enteré, realmente me emocioné porque eso demuestra que hoy día nuestra autoridad tiene esa mirada más profunda. Está en sintonía con la gente. Justamente, y muchos más que fueron nombrados también y agradecerle también a la Bideco que hace posible que nosotros estemos acá, a la señora Orieta Colín, que ha sido nuestra mayor anfitriona en todos los eventos y obviamente al equipo en general del alcalde y al alcalde también que haya entendido lo que significa traer a la Fundación Prodemo acá, aceptar el trabajo en conjunto y dispuesto a poder seguir trabajando. Hoy día tenemos una nueva directora regional que es la señora Jimena Pardo. Es colega de la Fundación Prodemo en Chiloé, así que también nos sentimos orgullosos de que ella esté porque es una colega que conocemos y que además que está muy embarcado en el tema del emprendimiento, en el tema del empoderamiento de la mujer. ¿Qué más te pregunto, Patricia Espinoza? Ella clarita, metida vocacionalmente empapada de lo que es Prodemo, que le siga yendo bien a ti también. Me alegro mucho verte. Hacía mucho tiempo que no te veía y me alegro que estés bien. Estás igual. Gracias a ustedes también, a todo el equipo de prensa de acá, a ti también porque uno te tiene un cariño muy especial. Siempre nos encontramos en la calle y tenemos nuestro espacio de conversación un poquito y también desearle todo el éxito con el canal. Yo sé que este es un medio que la gente puede enterarse de lo que está sucediendo. Así es. Y también pueden ellos también llegar como vecinos a tener la oportunidad de conversar. Y a ustedes, queridos vecinos de Yanquíhuac, un abrazo fuerte. Decirle que sigan jugándosela por su comuna y que crezcan en conjunto todos, porque todos tienen los mismos derechos. Así que un besito a todos. Bien, Pati. Gracias. Muy gentil. Da gusto, ¿no es cierto?, poder entrevistar gente que también es parte de la identidad. Ella es vecina Yanquíhuac, es Yanquíhuana, así que es una persona de acá, conoce esta tierra, sabe lo que es su identidad, su cultura, con todas sus cosas, con todos los remoles que tiene la vida, pero ellos ahí están, siempre ahí al lado de la gente, por vocación, una historia, una historia linda, hermosa, de familia, de servicio público, de dulce y de agrar, pero ahí, al lado de la gente. Gracias, Pati. Gracias. Gracias.